La consejera Janeth Pinto informó que el gobierno regional de Ancash cuenta con un plan operativo para enfrentar al niño global. Sin embargo, aclaró que son los alcaldes quienes deben coordinar los trabajos preventivos. La consejera regional por la provincia de Huaraz, Janeth Pinto, informó sobre las medidas tomadas en cuanto al Consejo Regional para afrontar el fenómeno del niño, indicando que a nivel de Ancash ya se cuenta con un plan preventivo, pero ahora depende de los alcaldes, en el caso de la provincia de Huaraz, de sus autoridades distritales, para que puedan dar a conocer y llenen las fichas respectivas para trabajos que urge realizar, conociéndose que en primera instancia el responsable es cada distrito y de ser de mayor magnitud, el tema recaerá en la provincia y posteriormente en el gobierno regional. El plan de contingencia está en proceso, donde ahí todos los consejeros reiteramos y solicitamos que este plan se avance, porque no tenemos que estar como pasó la última vez con el ciclón IACU, nos agarraron prácticamente desprevenidos. Parte del alcalde provincial con los alcaldes distritales, yo estoy en constante comunicación, coordinación, porque también cada área, cada municipalidad es dependiente, ya que cada uno maneja el tema de defensa civil. Independientemente, sé que cada alcalde debe estar teniendo un plan de contingencia, ahora estos días solicitaré también, los visitaré por llamadas telefónicas, para que puedan prevenir, para ello no estar pasando como pasó, porque también el inicio de la prevención inicia desde la municipalidad distrital, luego provincial y recién viene.